hola a todos otra vez aquí estoy con mis hijas en la cochera hasta ya están en patines y están jugando con sus patines pero la razón de este vídeo es para mostrarles algo que compré el día de hoy que me va a ayudar mucho con con el trabajo que hago en los aires y eso es nitrógeno metí el internet porque ocupaba uno de estos tanques y todo este tanque es un tanque de nitrógeno este y lo usamos para ponerle presión al sistema para encontrar si hay fuga en el aire o también para remover humedad de en el sistema este nitrógeno es un gas que no es flamable quiere decir que no no es peligroso para usar a lo que sigue estos tanques pues tienen mucha presión y tenemos que usarlo con mucho cuidado y para eso usamos un un regulador de presión para nitrógeno y también pues usamos las manifold gauges para poder poner el gas en el sistema cuando estamos checando por fugas y luego lo ponemos de esta manera hasta donde hasta donde puedas con la mano la presión lo único que hace es no lo apretas muy fuerte nomás así poquito y listo aquí aquí tenemos regulador este lado del regulador este cuando abres el tanque te va a decir cuánta presión tiene dentro del tanque eso si lo abrimos ahorita aquí vemos que pues tiene más o menos mil pieza y d de presión entonces ya cuando conectamos o básicamente tenemos una manifold gauges si la manguera la ponemos aquí en el en el regulador de este lado ya que conectamos primero el manifold pues va conectado a la unidad cuando vamos a agregar gas al sistema luego ya que estamos listos para checar que no haya fuga en el sistema entonces abrimos el regulador aquí te dice para la derecha para la se abre hacia la izquierda son cuando le abres aquí cuando le abres aquí hacia la izquierda entonces vas a ver qué va a empezar a subir la presión de este lado son nomás le hice aquí poquito nomás para darles la demostración y ya entonces solamente pues queremos dependiendo del tipo de unidad que estamos arreglando ponemos la presión yo me tú quieres que pues esa presión se mantenga si no se mantiene entonces quiere decir que hay una fuga en algún lado la otra manera también cuando cuando hay gas en el sistema pues muchas veces tienes que escuchar también poner atención y escuchar algún sonido de fuga y muchas veces de esa manera encontrado fugas solamente escuchando y poniendo mi mano sobre sobre la línea y básicamente esto es todo este vídeo espero que les haya gustado ponganle like sus craig y pues estas son las herramientas que utilicé y es todo muchas gracias bye sobre en este vídeo que acabamos de mirar este nomás me quería les quería decir una cosa más cuando estás trabajando con r 22 no 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 se recomienda que le pongas presión arriba de 150 psi porque posiblemente esa sea la presión máxima que puedes poner en el sistema r 22 también tienes que fijarte en la presión máxima en el evaporador usualmente la presión máxima en el evaporador es es menos que la presión máxima en el condensador pero como el sistema está conectado tienes que asegurarte que nada más pongas presión de acuerdo a la presión máxima en el evaporador y también pues tienes que fijarte si es r 22 4 y esa eso hace la diferencia nunca quieres poner más presión de la de la diseñada en el sistema solo tienes que fijarte en el en el nameplate para qué para que no le pongas demasiada presión si le pones mucha presión puedes causar una fuga tú mismo ten cuidado con eso y era todo hasta hasta la próxima